El árbitro horrible La acción, el penalti de Benzema, el penalti de Ramos Los dos, ya que han sido dos bien claros El penalti de Benzema y el penalti de Ramos Y otros más y todos Y eso ha sido un robo total Tres penaltis, tres penaltis Se ha comido tres, tres Esto es un robo, esto es un robo Cuando nos ponemos líderes nos quieren robar todo Han dado descanso hoy a Modric, quizás no era el día No era el día en absoluto Se ha notado la falta de juego entre líneas El equipo en la primera parte ha estado muy plano O sea, así no se puede ganar a nada Javes ha sido el mejor, ha sacado hoy la cara por el Real Y desde Colombia venimos a ver a Javes Con lo que juega en Madrid también no se juega nada El único que jugó hoy fue Javes nada más Javes, Javes el único que tuvo sangre hoy Tiene que ser titular Javes Claro que tiene que ser titular Javes Somos el Real Madrid, vamos a luchar hasta el final Somos el Real Madrid, ¿sabes? ¡Ale, Real Madrid, ale! 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 ¡Adiós!